Next up Cabrón es como tú, he visto mil Ah, por eso solo te me hace reír Ah, piquete sobra, no hay que discutir Dere, ahora cambiamos de los cien al mil Les ya andan los Tony Hawk Siempre voy sin Glock, no me dio ni dos Lo mío ya es coming soon Lo tuyo ya es algo cómico Le causé tanto impacto que ya lo dejé de altónico Haciendo ruido por todo lo que ya lo dejo a Tony You got it, tan lleno de sal Como ustedes juntos yo sé que tú no paro Y hay que andar con filo porque si no, no vale Que se metan los nuestros, los dejamos lunares Mi flow a los f*** dicen que cada mujer Que siempre es por el encanto, pero es más por el placer En esta vida la actitud lo que sea se vale Si viviste de mentiras, olvídate de creer Y wey, eso de ley, ah, no lo inventé, ah Veo cada fantamante de las tres, ah Quisiera tú estos giles, los tendría de pie Pero no estoy ejerciendo el poder que podría ejercer En una vida de noble, como un que te nombre Te armaron un historial y ni siquiera te conoces Esa es la vida del que te mentes muy pobre Pero no me importa que nos sirven opiniones Cabrones como tú he visto mil, ah Por eso solo usted me hace reír, ah Y que te sobra no hay que discutir, dede Ahora cambiamos de los cien al mil Cabrones como tú he visto mil, ah Por eso solo usted me hace reír, ah Y que te sobra no hay que discutir, dede Ahora cambiamos de los cien al mil Y la T40, las guachas solo entran Comparto con mi neri lo que generan mis letras Y si ya vieron tanto afro no pregunte si está en venta Noches y días generando escribo más que imprenta Voy sobrado de estilo, no soy ningún bandido Pero con mi corillo siempre estamos a todo ritmo Van a llover la paca como si fuera perico Acepto la buena onda, la confianza no permito Pero eso no va el caso, solo sigue mi paso Solo que si le va el caso, que el T es un fracaso Las cosas se valoran más cuando el recurso es caso Solo quiero que los pibes sigan más buenos pasos Con ropa cara se que lucidez Que no toquen a los míos, me convierto en Lucifer Obvio que yo no soy sapo, pero tú sí, man Las llantas nuevas hacen el potrero Sé que curtiré en la calle, sé que aturdiré Cabrones como tú he visto mil, ah Por eso solo usted me hace reír, ah Piquete sobra, no hay que discutir Dere, ahora cambiamos de los cien al mil Cabrones como tú he visto mil, ah Por eso solo usted me hace reír, ah Piquete sobra, no hay que discutir Dere, ahora cambiamos de los cien al mil